¿Sabías que en los años 60, solo un 20% de las mujeres adultas en América Latina y el Caribe trabajaban o buscaban trabajo activamente? La buena noticia es que esto ha cambiado. Hoy en día, la cifra alcanza un 58%. Este avance ha sido enorme y debemos celebrarlo. Pero los retos persisten. La región sigue teniendo uno de los contrastes más grandes del mundo entre el número de hombres y mujeres que trabajan y que buscan trabajo activamente. Y sí, cuando se trata de hombres y mujeres con hijos menores de 5 años, esta brecha se dispara. Esto ocurre porque las mujeres dedican más del doble de horas no remuneradas a responsabilidades domésticas y de cuidado que sus pares masculinos. Además, esta diferencia varía de un país a otro. Por ejemplo, mientras que en Guatemala trabajan y buscan trabajo activamente el 39% de las mujeres y en El Salvador el 48%, en Perú y Uruguay las cifras alcanzan casi el 70%. ¿Y qué ocurre con aquellas mujeres que sí logran un espacio en el mercado de trabajo? ¿En qué trabajan? ¿Cuáles son sus condiciones laborales? La respuesta más probable es que están concentradas en trabajos de peor calidad, de baja remuneración y posiblemente informales. Las desigualdades entre hombres y mujeres en el mercado laboral van más allá de la participación. ¿Sabías que, incluso cuando tienen el mismo nivel educativo, las mujeres en la región ganan entre un 5% y un 30% menos que los hombres? Y aunque hoy en día más mujeres que hombres se gradúan de carreras terciarias y universitarias, los hombres siguen dominando las áreas de trabajo en las que normalmente se encuentran los salarios más altos. ¿Dónde se encuentran esos trabajos? Hablamos de las carreras CETIM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, donde las mujeres representan menos de un tercio de los graduados en la región. Otro reto que enfrentan las mujeres de la región es el llamado Techo de Cristal, un término que describe las barreras formales e informales que limitan el avance de las mujeres a posiciones de poder en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Sabías que, en América Latina, apenas el 20% de los cargos de alta gerencia en administración pública son ocupados por mujeres? Y en la empresa privada, las mujeres representan menos del 10% de las juntas directivas. Ahora bien, el futuro puede transformar este panorama. Muchos se preguntan qué pasará con los humanos ante la amenaza de que el uso de robots e inteligencia artificial permeará en todos los sectores y ocupaciones. Desafortunadamente, la baja participación de mujeres en campos de estudio y trabajos relacionados a las carreras CETIM añade más incertidumbre a esta amenaza. Al no tener una presencia prominente en estos campos, las mujeres no están desarrollando habilidades requeridas para implementar y usar tecnología, precisamente las habilidades más relacionadas con los trabajos del futuro. Pero, ¿por qué no verlo de manera positiva? La transformación digital no tiene que ser una amenaza. El futuro también puede crear nuevas oportunidades de trabajo para las mujeres que requerirán capacidades que las máquinas aún no pueden igualar. ¿Cómo podemos impulsar el cambio? Descúbrelo en nuestra serie sobre el futuro del trabajo en América Latina y el Caribe.